Los afros ya no quieren ser afros Porque uno al café lo toma, no lo huele o lo ve El día que yo me muera, no me vayan a llorar En vida hubiera sido que los sepan valorar Solo a mi Dios yo le pido, cuando me quiera llevar Que mi cuerpo lo sepulte en el pie de este guayacán Es de alguna manera lo que llamaríamos el Ecuador profundo Olga, Mercedes y José son parte de la gente que se quedó en la tierra Para defender la cultura, las costumbres, las comidas, el arte Y es lo que es un pueblo, es decir, un pueblo sin cultura Es un pueblo que desaparece, un pueblo sin raíces Por eso es que en esta ocasión nuevamente Loja Es el lugar que vamos a recorrer con nuestras cámaras Para conocer, vean ustedes, lo que viene enseguida Como toda la historia de los afrodescendientes en América Los primeros datos de los afroecuatorianos en el Cantón Catamayo de Loja Data de la época de la colonia La primera gran hacienda en este valle fue La Toma De ahí su nombre tradicional Cuando desapareció el atifundio La población afro ocupó pequeñas parcelas De sus cultivos ha dependido su economía Todavía se mantiene su música y danza Pero los últimos tiempos han sido cruciales para esta comunidad La mestización y la casi masiva migración han puesto en alerta a un grupo de adultos Que han formado una asociación No quieren que se pierdan sus raíces Trapichilio, en la zona alta de la ciudad Es uno de los barrios más antiguos de Catamayo Don Ramón no descansa en su afán por conservar su cultura Sí tengo la esperanza porque yo sí sigo concientizando Y ese es mi trabajo al que me he dedicado A concientizar a las personas A concientizar a los hermanos Para que reconozcamos la identidad de nuestra etnia De donde venimos, quienes somos y donde estamos Las huertas continúan siendo una fuente de subsistencia En sus mesas no faltará el famoso repe La sopa cremosa a base de banano verde y quesillo El ocro de yuca, el camote, el café, las frutas Doña Mercedes ha visto partir uno a uno a sus ocho hijos La mayoría a España y otros a Inglaterra Catamayo era solo la agricultura Entonces de ver que no tenían en qué trabajar se fueron Emigraron la gente, se fue Como si era aquí en Trapichilio Si nos ponemos a hacer la cuenta somos pocas las familias de aquí La discriminación y los prejuicios raciales Han influenciado para que los jóvenes oculten su ascendencia Juventud afro, poca Ya afrodescendientes son pocos Los afros ya no quieren ser afros Eso yo les decía ¿Por qué? Porque ya están mestizos Ya van saliendo más vallitos, más ronquitos Entonces ellos ya no quieren decir que son negros Dígan si no es así Mi ilusión es primeramente Que el gobierno tomara parte de nosotros Nos ayudara por lo menos a los renacientes A nuestros hijos, nuestros nietos Porque la verdad yo como ya estoy en edad avanzada Pero sí quiero que haya alguien quien nos ayude Para que vuelvan nuestros hijos con nuestros nietos Que hayan fuentes de trabajo Porque aquí faltan fuentes de trabajo Otro de los barrios emblemáticos de la negritud en Catamayo Es La Vega Muy cerca del río Catamayo que baña el valle Doña Olga nos invitó a la cosecha de mangos Para un dulce especial Siendo ella mulata Resalta sus valores afroecuatorianos Este dulce me lo enseñó a hacer mi abuela ¿Su abuela era negra, negra, Holguita? Negra, sí Ella era negra Ella, por ejemplo, el dulce lo hacía en la época de carnaval Porque como se celebraba los tres días de carnaval Entonces cada día teníamos que hacer un sabor de un dulce El primer día era dulce de leche El segundo día era dulce de mango El tercer día lo hacíamos a vía de remolacha O también lo hacíamos de papaya Por algunos testimonios podemos afirmar que el compartir Es una virtud que no se ha perdido en el barrio La Vega Tenía mi abuela la costumbre en tiempo de Semana Santa De hacer unas ollas grandes de comida Para repartir a toda la vecindad Le gustaba mucho compartir A donde mi abuela vivía eran solo negros Entonces a todos esos negros les daba de comer Mientras Doña Holguita llevaba a punto el dulce de mango Quisimos conocer a otros habitantes del barrio La Vega Protegidos del fuerte sol bajo el alero de su casa Una pareja de vecinos nos dio su versión del buen vivir Para nosotros ha sido la vida muy buena Porque dando gracias a Dios Él nos ha protegido, nos ha ayudado Hemos tenido muchas amistades También nos han protegido, nos han ayudado En todo lo que ellos han podido En lo económico, todo Nosotros así nos llevamos con todo el mundo Sí, porque eso es lo que vale La amistad en tiempos de vacas flacas y vacas gordas Para cualquiera necesidad Para una colaboración Para algún enfermo, alguna cosa Y cuando fallece una persona No nos quedamos sin hijos en la funda de cosas Se lleva a los dueños del difunto Se les colabora, se les ayuda Para la comida de los que acompañan al velorio Una vida de solidaridad con alegría Para irse contentos de esta existencia tan pasajera Nosotros como personas Sabernos, llevaren Y pedir a Dios que nos dé paciencia Para morir alegres No tristes, le digo No hay para qué estar tristes Le digo, hay que ser alegres Estereotipo o no Pero característica de la gente negra Es la alegría El principal alimento para que Don Salvador Con más de 90 años Se mantenga optimista Siempre como yo he sido alegre Me ha gustado todo Por ejemplo, hacía los compañeros Cuando me han invitado por ahí A algún nomástico He ido yo He sido social Antes me gustaba también el pepo Lo que dice el aguardiente Pero después ya lo dejé Me escapaba de morir ya con chuchaque Y así, como Don Salvador Don José Antonio Igualmente con más de 90 años Sigue dando guerra a su manera Beethoven dijo alguna vez Que ya quisiera tener el don él De poder componer algo Que suene como suena la naturaleza Como suena el bosque Que el verdadero sonido Está en las plantas Uno se inspira José Antonio Valdivieso De pronto, en algún momento Ya vamos a saber cómo fue y todo Cogió unas hojitas Unas hojitas de la tierra, esto Y decidió hacerse músico Y cantar la canción Del bosque Y de la naturaleza Bueno, si esto no es del buen vivimiento Entonces, ¿qué es el buen vivir? Es realmente, como miren ustedes Hacer una sinfonía con una hojita Con una pequeña hojita ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué? ¿Cómo aprendió usted? Yo principié, pues como digo Un hermano mío compró una banda De las que llaman chicheras Entonces yo quería aprender la flauta Como no me daba los dedos Para poner los huecos de la flauta ¿Por qué era muy chiquito? Estaban los dedos chiquitos Aprendía, me cogía hojitas Por ahí dejé esa flauta Y andaba por el camino a la huerta Cogiendo hojitas de las que encontraba Y andaba soplando Hasta que le hice sonar Una vez que ya le hice sonar bien Ya le puse la canción ¿Qué es la música para usted, don José? Para mí lo mejor que hay es la música ¿Qué siente usted con la música? Satisfecho Cuando me aplauden, me acarician Parece que estoy renaciendo nuevamente Sí, muy bonito Don José Antonio conversa en confianza Diariamente con Dios Pero parece que hay asuntos De los que no se habla muy abiertamente ¿Qué piensa usted de la muerte? No, así yo le ruego a Dios Que me perdone Ya lo que haya hecho de malo Y que ya me mande la muerte Yo no quiero llegar a muy viejito Inútil Como veo atritos por ahí Yo no tengo miedo a la muerte Le pido a Dios Que me perdone Lo malo que sí Y que me mande la muerte Pero no me oyes Finalmente Llegó el momento de la despedida Y lo hicimos con el seco de chivo Y el dulce de mango Con la receta De las mujeres afroecuatorianas De Loja Nos vamos muriendo las artesanas Y esto desaparece Porque uno al café lo toma No lo huele o lo ve El cantón Del porambola sultana Un gallardo corazón Tengo la noche De mis penas Con la aurora De mi encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Por deducción de sus raíces etimológicas Quilanga significa nido de gavilanes Pero estos habitan en las partes más altas Porque aquí en el pueblo Las que reinan Son las oscuras golondrinas Las que siempre vuelven de los balcones Sus nidos a colgar Quilanga Un cantón que en las últimas décadas Sobresale por la calidad De su café de altura Ramiro López Aquí en Quilanga Es quien se encarga De dirigir la certificación Manejar este pequeño laboratorio Para conseguir tanto éxito En la calidad Pero no solo es la calidad Del producto La eficacia La eficiencia Como se dice Si no es de donde viene Es decir Es una verdadera comunidad De productores Son los pequeños Que uniéndose Se hacen fuertes Es así El fin de nosotros Como asociación Es tratar de potencializar La calidad del café Pero sin duda Sin desconocer el trabajo Que hace el productor El centro de acopio Procafé Agrupa 224 productores De 5 cantones Gonzanamá Cariamanga Espíndola Sosoranga Y Quilanga En este laboratorio Manejado por expertos Quedó por los suelos La creencia De que mientras más aroma Despide un café Este es el mejor Mucha gente dice Pero este café Sí Este café no huele Como huele el otro No Una cosa es el aroma Que da la corteza Es cierto Cuando uno lo puesta Claro Toda la casa Pero de ahí Cuando uno lo va a probar Ese es el Porque uno al café Lo toma No lo huele O lo ve Entra por la boca O sea Hay que molerle En su momento preciso Y luego de molido El café Cuánto tiempo puede Bien almacenado Nosotros le damos Bueno Nosotros los cafetaleros No le damos Tiempo ni a que respire Hay muchos que dicen Que del grano Hay que molerlo Y tomarlo El café La mejor condición Para guardarlo Es así Solo tu sabes Ah el café Al decir del poeta Aire Agua y sol Y café Emerge del alma El deseo de vivir El café Calienta el corazón Pero para llegar Ese aroma a la casa Requiere de mucho trabajo Despulpada Selección Y saber cuál es su procedencia Especialmente La provincia de Loja Esta zona Nosotros nos hemos ganado Por muchas ocasiones Tazas doradas En el año 2008 Nos ganamos Como Procafé En el año 2007 Nos ganamos En San Antonio Las Aradas Tazas doradas Como Colmenar Una organización pequeña Pero que presentó Los cafeses Y nos ganamos La taza dorada A nivel nacional Nos hemos ganado Las tazas doradas Tantos premios No hacen más Que reconocer Las características sensoriales Llamadas también Organolépticas Percibidas al probarlo Y para esto Se necesita De un especialista De un catador El proceso Que vamos a hacer Se llama La catación del café Es en esta etapa Donde nosotros evaluamos Las características Organolépticas De un café Lo que es el aroma El sabor La acidez El dulzor Sabor residual Y determinar El puntaje Por calidad Una vez que hemos Pesado nuestra muestra Procedemos a moler Identificar la fragancia De un café Se lo hace Cuando el café Está molido Pero en seco Sin echarle agua Todavía Y lo mismo es Cuando probamos un café Y también saber Diferenciar Todas las cualidades O sea Que es un café bueno Que es un café malo Y que es un café especial El proceso que voy a hacer Se llama De romper taza Es que le voy a quitar La costra de encima Al café Para determinar Algunos aromas Que tiene Dentro Y que son Algunas cualidades Y también Para identificar defectos Empezamos a hacer El proceso de catación Que es de Probar el café Esto se lo hace Sorbiendo fuerte Para que el café Se distribuya en la boca Y podamos Identificar mejor La acidez El sabor El dulzor Y la cremosidad De un café Es un café equilibrado Que todos estos atributos Se complementan entre ellos Y esos son los cafés Que comercializamos A mejores precios Y nos han permitido También ganar Reconocimiento internacional Un café espectacular Que se exporta A varios países De Europa Y Norteamérica Se inicia Con los cuidados Desde su cultivo Por las condiciones Climáticas Y geográficas Que va desde los 600 A los 2000 metros Sobre el nivel del mar Se lo denomina Café de altura Café que igualmente Necesita sombra Al inicio de la huerta Empezamos con el plátano Y lo que es Porotillo Guabo Y el maíz Sombra temporal Luego vamos incrementando Lo que es Faik Guavos Vainillos Para que ya quede La sombra Permanente En la finca Y así tener Mejor resultados Se trata de mejorar Las estrategias de producción Para que el café Se convierta En el motor De desarrollo económico Sostenible De la región sur Y si muchos jóvenes Abandonan el campo Atraídos por las luces De la ciudad Jimmy Asegura que existe Futuro en la agricultura En el campo También podemos Sobresalir Porque en el campo Tenemos todo Lo que podemos Encontrar en la ciudad Y muchas veces Cosas mejores Porque si producimos Un buen café También podemos Sobresalir En la sociedad Del aroma del café Pasamos al vecino Cantón Gonzanamá Desde su volcán Colambo El monte que arde Viene el agua Que riega los cafetales Gonzanamá Se conoce Como la tierra Predilecta Del dios de las aguas Por cuanto Del cerro Colambo Nace bastantes vertientes Que permiten Brindar el agua Para nuestro cantón Al cantón Quilanga La parroquia Porunuma Y asimismo Al cantón Vecino de Calvas Si de Loja Se dice Que es una provincia Musical Gonzanamá Es una muestra De esa aseveración Descansa Bella entre cuerpos La villa Gonzanamá De la provincia Lojana Quiere su Verte El cantón Del Colambo La sultana Un gallardo Corazón Pero no solamente Se canta También se teje Con el antiguo Telar de cintura Doña Lolita Nos contó Que las tradicionales Alforjas Son herencia Del pueblo indígena De los Paltas Y que hasta hoy Lo utilizan Los campesinos Los chazos lojanos En una reciente Visita De Rafael Correa A Gonzanamá Doña Lolita Le ciñó La alforja presidencial Solo somos Tres artesanas Que vimos Y todas Tres Somos de la tercera Edad Nos vamos Muriendo las artesanas Y esto desaparece El trabajar A su ritmo En su propia casa Y en lo que le gusta Se ha traducido Para Doña Lolita En el buen vivir El buen vivir Ha sido para mi Una cosa buena Porque he trabajado En la casa Sin necesidad De salir Sin necesidad De dejar A mis hijos Botados Yo he trabajado aquí Y cuando yo acuerdo Me golpean la puerta Y ya vienen Quieren un bolso Un alforjo Una maca Y eso ha significado Para usted Una buena vida Una buena vida Es una maravilla Es un sueño Hecho realidad Para mí Yo quiero llevar Es mi identidad El pueblo Saraguro Quiero transmitirlo Quiero nacer Desde ahí Con identidad Es que Loja Está llena De sorpresas De milagros De maravillas Hace pocos años Se redescubrió Porque siempre Estuvieron allí Desde antes De los tiempos Los guayacanes El más espectacular Ejemplo De la maravilla De la naturaleza Y como en otros años El equipo nuestro Regresó Para ver Qué ha pasado En esos pocos días En este Hermosísimo lugar Donde Cientos De personas Llegaron a contemplar El florecimiento De la vida Habíamos llegado A las últimas Semanas de enero Y las primeras Lluvias del invierno Estaban retrasadas En Mangaurco Los vientos Las empujaron Hacia cazaderos A la frontera Con el Perú Esas aguas Tan esperadas Provocaron En todo el valle La explosión De las flores Encendidas De miles De guayacanes Cientos de turistas Venidos de la misma loja De Quito De Azuay De El Oro Del Guayas De todo el Ecuador Iniciaban el peregrinaje Al milagro De una naturaleza Pródiga En mostrarnos Sus maravillas Es increíble Todo está muy bonito Y las comunidades Y todo es genial Desde la firma De la paz Con nuestro vecino Perú Los recelos Entre los pueblos Habitantes A los dos lados De la frontera Han terminado No solamente Existen lazos De amistad Sino incontables Lazos familiares Somos hermanos Y prácticamente Que aquí nosotros Nos llevamos bien De años Acá Los senderos Se prestan Para la práctica Del ciclismo Entre estos deportistas Se encontraba Un grupo Proveniente De la Azuay Con transporte Adecuado Se hacen Los acercamientos El disfrute Es uno Es una maravilla Es un sueño Hecho realidad Para mí La camaradería La solidaridad Y el esfuerzo Hacen que estos paseos Sean los que Perdurarán En la memoria De estos aventureros La parroquia La parroquia Cazaderos Ya es centenaria Fue el viejo Luchador Eloy Alfaro Quien la creó En 1910 Los campesinos De este valle Florido De por vida Son alfaristas Saben que su bosque Es su potencial En muchos aspectos Se están preparando Para que los visitantes No los tomen Desprevenidos Yo soy nacido Y criado aquí 66 años Y no se ha visto Nunca aquí Este florecimiento De Guayacán También que ya está Tomado Tomado en cuenta Cazaderos Como Como bosque Protegido Marcial Es de esos campesinos Duros Como la madera De Guayacán Ha defendido Su tierra A toda costa Y de estos campos Al parecer Yermos Ha sacado Los recursos Para levantar Su familia Acá llegan Los valientes Yo he criado Mis hijas Todas son profesionales Criando chivitos Y chanchos De un huerto Que tengo Pero hoy Llevamos Tres años De sequía Aquí Recién Dios Se ha compadecido De nosotros Está garubando Pero poquito Queremos la perforación De pozos Porque no podemos Regar De implementarse Los métodos Idóneos Para extraer agua Para los campesinos Sería otro cantar Reverdecerían Los huertos Los campesinos Esperan Los fondos Binacionales Para el desarrollo De la frontera El arte También tuvo Su espacio En cazaderos En loja Se da importancia Igualmente A la diversidad Cultural Un joven Pintor Saraguro Nos sorprendió Con su propuesta Plástica Yo quiero llevar Es mi identidad El pueblo Saraguro Quiero transmitirlo Quiero nacer Desde ahí Con identidad Mi obra Trata de Como le dije De criticar Mi sociedad Mi sociedad He visto Que está confundida Entre lo que es Tecnológico Lo que ellos Piensan que es Comodidad Pero al fin y al cabo Quizá están destruyendo Con un bien patrimonial Entonces mi forma De ver mi arte Es como que Un llamado De atención Un rescate Y lo hago a veces De modo sarcástico O puede ser grotesco Mientras que otro pintor Originario de esta misma zona Da su versión Del entorno Que lo vio nacer Lo que trato Es de transmitir Todo lo que Zapotillo tiene Para mostrar De dar a conocer Más allá De lo que se ve Es por eso Que las composiciones Son un poco Surrealistas Tampoco faltó Música y danza En la noche cálida De Cazaderos El folclor De los Andes Peruanos Nos recordó Que una cultura Similar También nos hermana Este es el verdadero Buen vivir Lo que no tiene precio Lo que nos da felicidad ¿Qué precio Puede tener un amanecer Como estos Junto a la quebrada? Escuchando el balido Y tropel De un rebaño De cabras Dispuestas a salir Muy pronto A pastar Al campo libre Entre la fragancia De las flores El café recién pasado Unos días De campamento Con el esplendor De un bosque Que tiene un lugar Importante En el mundo En el mundo Existen 540 millones De hectáreas De bosque seco De las cuales El 1% Está en el Ecuador Y de ese 1% El 50% Está en la provincia De Loja El mejor estado De conservación Y con mayor biodiversidad Por esos mismos días Una buena noticia Se regó Entre los visitantes Conociendo la gran potencialidad Que tienen los bosques secos En el mundo Hicimos la propuesta Ante la UNESCO Para que se declare De reserva de biosfera A ese territorio Y justamente Está ya declarado El día 12 de junio Del año 2014 Se nos dio la grata noticia De que ya Ha sido declarado Como reserva de biosfera Un territorio Que está compuesto Por 8 cantones 7 de la provincia De Loja Estoy hablando De Palta Celica Pindal Puyango Zapotillo Y Macará Sosoranga En la provincia De Loja Y Las Lajas En la provincia De Loro Porque estamos Contemplando también Lo que es El bosque petrificado Son 501.000 hectáreas Son 106.016 Habitantes Que existen aquí Es momento De felicitarnos Todos Los beneficios Serán múltiples Beneficios Tenemos De que En primer lugar Esta área Se haya reconocido Mundialmente Como una de las mejores Del planeta Otra es De que Se van A generar Políticas Públicas Mucho más Favorables Para seguir Trabajando En temas De conservación De manejo De desarrollo Y lo más Importante Es el desarrollo Humano Otra es De que Los productos Y subproductos Que se generan Van a tener Van a tener Un mayor valor Agregado Por ejemplo Los compañeros Apicultores Ya en la cajita En el frasco En la etiqueta Va a decir Miel de la reserva De biosfera Y eso también Le va a dar Un valor agregado Tanto a nivel Nacional Como internacional Como muchas De las bellezas Que deslumbran El florecimiento Apenas dura Una semana Es como la vida De las mariposas Un brillo Alado de sol Y un suspiro Ligero Que se apaga Sin embargo Nos queda La ilusión De que otras Primeras lluvias De un próximo año Enciendan nuevamente Los guayacanes En flor Y este ha sido Nada más Que un pequeño recorrido ¿Por qué? Porque Loja Tiene que entenderse Tiene que sentirse Tiene que olerse Tiene que escucharse Así es que No solo hay que ir A Catamayo La ciudad de Loja Con su música La capital Del teatro La capital De la música Del arte Del país Sino su gente Y en esos pueblitos Como hemos visto ahora En esas pequeñas sonrisas De gente humilde Y buena Está la esencia De lo mejor De lo que somos Los ecuatorianos Ese es El buen vivir Lojano Que está dentro de ti Déjalo salir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Es tener a tu familia Respirando junto a ti Buen vivir El buen vivir Buen vivir Buen vivir Es disfrutar de tu trabajo Y poderte divertir Lojano